21 horas, un millón ¡Está pegado, mi timpa! ¡Los de la más fucking casa! ¡Uy, miata, pongo la cámara! ¡Ahí está! ¡Está muy chica, ¿no? ¡Uy, está muy grande ahí! ¡Concha de tu madre! ¡Házmelo, hey, girl! ¡Sé que estás low, hey, girl! ¡Qué buen tema, la concha de tu madre! Bueno... Escuchamos este temita y entramos al GTA ¡Ay, qué bueno que es este hijo de mi hijo! No había empezado, ¿no? Pero ya me lo escuché ni vez Encima, actúa como un hijo de puta, amigo Se come la cámara Boludo, yo Yo estuve en la filmación del video Y corte, el chabón tiene que entrar como en un Como en un mood ahí, como bien actor Imaginate que Facu Balbe, que fue el director, le dijo Tiago Mirame a mí, mirame a mí Enfocate Hacé de cuenta Que la cámara es una pija, le dice Te juro, amigo Yo estaba ahí y yo no te estoy mintiendo La cámara es una pija, le dijo Y el chabón que hizo Pum, se comió la cámara de Cheto ¿Por qué? La dejo picando, rey Adivinen ustedes Que bueno que es eso! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Amigo, el Thiago es Es y va a ser en realidad Porque ahora está sacando este tipo de tema Pero la cara del Allenby en español Guacho, literal O sea, no se dan una idea Los Allenby que tiene guardado el Thiago Pero los verdaderos, verdaderos Y es el único que lo puede hacer así de pro Amigo, porque es el único que tiene una voz tan peculiar Y tan distinta a las demás Y canta tan piola Y tiene esa actitud Pero los temitas que tiene guardado el Thiago Guacho Son otro level, literal Te queda muy peor a este flow, amigo Y te tiene que quedar peor a este flow Porque para ser muy peor Tienes que ser cantante bien Pero amigo Come boca, al picaro Boca, 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 boca Me diría el Carlin Uy, esa parte no me la acordaba Gracias, me encantó Gracias a vos Bueno, chau Alto flat Tipo, se había imaginado toda la secuencia Amigo, todo ahí El bibliotecario Tristón Se imaginó toda la secuencia Nido Eh, cojo, escuché Pero perdón Dice ahí Continuará Ojo con eso Continuará Que yo sé Lo que viene Se viene un tema con Con Scioli, guacho Lo escribió Scioli Imaginate que bueno que tuvo que ser Así lo escribió No Fera mierda, ¿no? Perdón Edwin 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 25 sub Papá No me la conté Que yo amo a los 2000 Gracias a vos Es la verdadera eminencia